Sí, estamos recibiendo el día de hoy por un grupo de gente que siempre ayuda a la urgencia de pediatría que es Estilistas del Sur, un gran aporte en el sentido de la utilidad que va a ser para los familiares los pacientes internados en la parte internados de urgencia de pediatría una heladera que va a ser uso exclusivo de los pacientes para que puedan guardar sus alimentos de seis reposeras que van a ser para los padres o las madres que le acompañan a los pacientitos para que puedan tener un lugar donde recostarse por el hecho de que no tenemos un lugar aparte para los familiares también nos dieron sábanas para los internados, la parte de fundas, almohadas también nos dieron sábanas para las camillas de la urgencia también un lote de frazadas y ropa de pacientes internados eso es lo que nos entregaron el día de hoy ¿Siempre hay grupos o personas así que están colaborando permanentemente con esta sección? Sí, tenemos grupos, este grupo Estilistas del Sur realmente hace unos cuantos años ellos cada año nos hacen unos aportes, ellos nos suelen solicitar que es nuestra necesidad ellos realizan su actividad y luego nos traen sus donativos y aparte de ellos sí, siempre tenemos grupos de personas que se acercan a ayudarnos y ayudarle a la gente que necesita realmente ¿Estos materiales o artículos donados por Estilistas del Sur es de suma importancia para el servicio? Es demasiado importante por el hecho de que no tenían ellos por ejemplo donde tener los alimentos, por ejemplo la leche o frutas que muchas veces tenían que verse de termos para poder mantener por el hecho de la época de mucho calor nosotros somos un país tropical que siempre estamos con mucho calor entonces generalmente tenían el problema de que los alimentos se descomponían entonces esto le va a dar la posibilidad de que ellos puedan mantener sus alimentos en una ladera y que estén bien conservados la reposera también para los padres para que puedan estar cómodos estar con un hijo enfermo ya es una condición de que afecta la parte emocional del familiar y si también no está cómodo es también algo que eso sobreagrega entonces la reposera les va a ayudar bastante a estar más cómodos a las mamás que dan de lactar también porque van a tener una buena posición para poder alimentar a sus niños